Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo suscríbete y activa la campana de notificaciones. Pausadas las negociaciones por el techo de la deuda, faltan conversaciones razonables. Como lo oyen amigos, Joe Budn y Kevin McCarty se reunieron por primera vez en mayo para resolver el problema del techo de la deuda. Si bien ese encuentro no avanzó mucho, el segundo dio señales más positivas sobre un eventual acuerdo. Esa brisa de optimismo se cortó rápidamente con el presidente fuera del país. El viernes 19 de mayo las negociaciones fueron momentáneamente pausadas, dado que los diálogos entre las partes no eran productivos. Uno de los emisarios más importantes del portavoz en las negociaciones es el congresista Garrett Graves. En los últimos días, ya con un tono más positivo, se encargó de encaminar el diálogo hacia un posible acuerdo con la Casa Blanca. La buena sintonía se cortó, cuando el legislador anunció que planea hacer una pausa. Hemos decidido hacer una pausa, porque simplemente no es productivo, aseguró en diálogo con la prensa luego de salir de una reunión en el Capitolio. Hasta que la gente esté dispuesta a tener conversaciones razonables sobre cómo puede avanzar y hacer lo correcto, no nos vamos a sentar aquí y hablar con nosotros mismos, sumó el congresista. Pues amigos sus palabras fueron reforzadas por un funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que se había producido un enfriamiento en las últimas horas. Hay diferencias reales entre las partes en temas de presupuesto y las conversaciones serán difíciles. El equipo del presidente está trabajando arduamente para lograr una solución bipartidista razonable que pueda ser aprobada por la Cámara y el Senado, expresó. Como no es de esperar amigos la respuesta de Caden McCarty, es bastante fácil. McCarty arribó al Capitolio minutos después de que se hayan pausado las negociaciones, que recién estábamos comenzando. Por supuesto, mostró su descontento con el cambio de rumbo. Ayer, realmente sentí que estábamos en el lugar donde podía ver el camino. La Casa Blanca es simplemente, mira, no podemos gastar más dinero el próximo año. Tenemos que gastar menos de lo que gastamos el año anterior. Es bastante fácil, comentó. Ambos partidos se han recibido ciertas hostilidades de sus respectivos extremos sobre qué hacer con el techo de la deuda. Algunos demócratas están presionando a Biden para que resuelva todo con la enmienda 14, un artilugio que despierta polémica por su practicidad legal. Del otro lado del pasillo, ciertos republicanos se oponen a que haya negociaciones, dado que perciben que su trabajo está hecho con la media sanción de la Ley de Límite, Ahorro y Crecimiento de 2023. La pausa se produce mientras el presidente Biden se encuentra participando de la cumbre del G-7, junto a los líderes de Alemania, Japón, Francia, Reino Unido e Italia. La presión por el techo de la deuda había obligado al presidente a recortar la duración de su viaje. Tenía previsto hacer un par de paradas en Australia y Papua Nueva Guinea, las cuales debió cancelar para estar de vuelta para las negociaciones finales con los líderes del Congreso. El jefe de Estado se encontró con esta noticia desde el Hiroshima, ciudad en la que se reunió el foro político para abordar especialmente dos temas, Ucrania y la inteligencia artificial. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias amigos les informo. La respuesta de Trump a la pausa en las negociaciones por el techo de la deuda, no se dobleguen. Amigos como se informa Donald Trump se metió de lleno en las ahora pausadas negociaciones por el techo de la deuda. Tras conocerse la noticia sobre los diálogos troncos entre demócratas y republicanos, el expresidente no tardó en comentar al respecto a través de su propia red social, Truth Social. Tras la segunda reunión entre Joe Biden y Kevin McCarthy, las cosas venían mejorando y el optimismo hacia el primero de junio era creciente. Eso se terminó el viernes 19 de mayo, cuando uno de los delegados del portavoz aseguró que era tiempo de hacer una pausa. En este contexto, Trump tomó su teléfono y publicó lo siguiente, los republicanos no deberían llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda a menos que obtengan todo lo que quieren. Esa es la forma en que los demócratas siempre han tratado con nosotros. No se dobleguen. Sus palabras van en línea con las del House Freedom Caucus, que recientemente expresó cierta hostilidad hacia las negociaciones entre el portavoz y la Casa Blanca. Según comentaron, no estarán conformes si el trato no devuelve los gastos a los niveles del año fiscal 2022, eleve el límite de la deuda solo para el próximo año y restrinja el crecimiento del gasto al 1% en la próxima década. En otras palabras amigos, su intención es que la ley de límite, ahorro y crecimiento de 2023 sea aprobada así como está, algo que se antoja complicado con la mayoría demócrata en el Senado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha hecho su trabajo a ley de límite, ahorro y crecimiento de 2023 para proporcionar un mecanismo para elevar el techo de la deuda. Esta legislación es la posición oficial del House Freedom Caucus y, por su aprobación con 217 votos, de toda la conferencia republicana de la Cámara, indicaron en un comunicado. El Freedom Caucus de la Cámara de Representantes pide al presidente McCarthy y a los republicanos del Senado que utilicen todos los medios y herramientas a su disposición para garantizar que se convierta en ley. No debe haber más discusión hasta que el Senado apruebe la legislación, sumado, hasta que la gente esté dispuesta a tener conversaciones razonables. Uno de los emisarios más importantes del portavoz en las negociaciones es el congresista Garrett Graves. En los últimos días, ya con un tono más positivo, se encargó de encaminar el diálogo hacia un posible acuerdo con la Casa Blanca. La buena sintonía se cortó el viernes 19 de mayo, cuando el legislador anunció que planea hacer una pausa. «Hemos decidido hacer una pausa, porque simplemente no es productivo», aseguró en diálogo con la prensa luego de salir de una reunión en el Capitolio. «Hasta que la gente esté dispuesta a tener conversaciones razonables sobre cómo puede avanzar y hacer lo correcto, no nos vamos a sentar aquí y hablar con nosotros mismos», sumó el congresista. Sus palabras fueron reforzadas por un funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que se había producido un enfriamiento en las últimas horas. «Hay diferencias reales entre las partes en temas de presupuesto y las conversaciones serán difíciles. El equipo del presidente está trabajando arduamente para lograr una solución bipartidista razonable que pueda ser aprobada por la Cámara y el Senado», expresó. Y tú dime, ¿qué opinas? Y por último amigos. Varios expertos revelan que la marca de jugo de Michelle Obama no cumple los estándares de salud por los que ella cabildeó. Pues amigos, un informe revela que las bebidas saludables para niños de la ex primera dama, Michelle Obama, no está cumpliendo con los estándares de salud por los que ella misma cabildeó durante la administración presidencial de su esposo. Pleasey Nutrition se promociona como una alternativa sin preocupaciones que ayudará a que los niños crezcan más saludables. Sin embargo, una docena de organizaciones y profesionales de la salud descubrieron que los sabores recientemente lanzados por la marca poseen edulcorantes no nutritivos que incluso la Organización Mundial de la Salud desaconseja para controlar el peso corporal. Ha sido mal aconsejada por asesores que la convencieron de empezar por dirigirse a los niños de 6 a 12 años con una bebida llamativa y ultraprocesada que quizá no sea más sana que los refrescos light, le explicó el profesor de nutrición Jarrow Mande al medio Bloomberg. Pues amigos, el informe del medio resalta que las bebidas de la ex primera dama ni siquiera cumplirían con los requisitos necesarios para ser servidos en escuelas. Bajo las regulaciones de comidas escolares de la era de Obama actualmente en revisión, las escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos solo pueden servir agua, leche o jugo 100% de frutas o vegetales sin edulcorantes agregados. Las regulaciones permiten que las escuelas diluyan los jugos con agua. Y ninguno de los cuatro sabores actuales de Plessy cumple con estos criterios, informó Bloomberg. Sagan Marre Batmearo, pediatra de Massachusetts, el ponche tropical de la marca de la ex primera dama posee 6 gramos concentrados de azúcar por botella de 8 onzas, lo cual puede llevar a que los niños quieran ingerir más dulce. Sabemos que beber bebidas dulces hace que los niños quieran más alimentos dulces. Cada caja es más que la ingesta diaria recomendada para niños de 4 a 6 años, dijo. Y tú dime qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.